Acá estamos en Cocinos Argentinos y ya preparados para ir emplatando estas bombas súper llenas de sabor. Fijate cómo te quedan. Vamos a poner una base con la salsa de tomate. Acordate que era una salsa de tomate bastante rústica, que pusimos un poco de aceite de canola, una buena cantidad de tomate fresco, todo picoteado, algo de puré de tomate, ajito y albahaca. Y entonces eso lo ponemos ahí de base y arriba vamos con las pelotas estas. Mirá lo que es eso, por favor. ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! Mirá lo que es esto. Acordate que tenía esa coraza externa. Yo la presento así abierta para que vaya como sugiriéndote las ganas. Tenía la coraza del puré bien especiado, que tenía pimentón y que tenía buena carga de manteca. Esa coraza no es una cosa dura, dura, masacote. Es puré bien blandito y rico. Pero adentro mucho más cremosidad porque adentro tenés esa mezcla, esa crema que hicimos en una especie de salsa blanca, pero con mucha cantidad de jamón que, como te habíamos dicho, si querés no lo cortás tan chiquitito, hacés todo, armás la manteca con la leche, con la cebolla, con el jamón y después lo procesás todo y te queda mucho más cremoso una pasta de jamón cremosa, cremosa, cremosa. Cobertura de harina, huevo batido, pan rallado, fritura, o también, como recién preguntaban en el Facebook, también lo podés cocinar en el horno. Te quedan sensacionales. Vamos a un corte muy cortito y cuando volvemos, si ahí nos relajamos, nos sentamos y comemos en familia en Cocineros Argentinos. ¡Dale! El corazón bonito, el corazón salvaje. Deja de pensar que se hace muchísimo.